Cinco profecías de parte de Dios que se van a cumplir en tu vida. Yo creo esto porque lo sentí en mi espíritu y yo sé que este video no te salió por coincidencia. Estas son cinco poderosas profecías que una tras de otras se cumplirán en tu vida. Mira, no te muevas porque esta palabra te la mandó Dios a ti. Sí, escucha bien. Primera profecía que se cumplirá es la siguiente. Prepárate para ver lo que está destruido y arruinado, verlo restaurado en victoria y renovado por Dios. Lo que el infierno dijo de ti no se cumplirá. Ahora, lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Viene un tiempo de cambio y de renovación para tu vida, donde todo lo que tú estás viendo ahora destruido, arruinado y lo que tú estás viendo detrozado, primero Dios lo restaurará, segundo Dios lo limpiará, tercero Dios lo unirá y cuarto el Señor te lo entregará porque esto es una palabra de profecía, de cinco palabras que Dios ha puesto en mi espíritu para ti. Escúchame bien. Hoy te puedes encontrar en el momento más bajo en tu estación de vida. Hoy te podrás encontrar en el momento de dolor más fuerte en tu vida. Hoy te podrás encontrar en el momento más difícil y más arruinado en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida o en tu negocio o en tu salud. Pero yo profetizo sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu salud. Aleluya, que lo que Dios dijo de ti se cumplirá así como se cumplió en la vida de Daniel, en la vida de Josué y en la vida de Sadrán, Mesat y Abednego. Prepárate para ver esta primera profecía cumplirse en tu vida. Cuando yo me había arruinado en droga y en vicios, yo pensaba que Dios se había olvidado de mí. Pero había un divino propósito y plan, la cual había Dios profetizado sobre mi vida, que todas las cosas iban a cambiar para que yo glorificara su nombre y hablara de su grandeza. Así tú también hablarás de la grandeza de Dios. Nada está perdido. Dios tiene todo en control. Primera profecía que se va a cumplir en ti. Todavía faltan cuatro y la número cinco impactará tu vida. Escucha bien lo que Dios a ti te mandó. Segunda profecía que se va a cumplir en tu vida y tú lo verás con tus ojos. Tú vas a testificar lo que Dios va a hacer en tu vida de ahora en adelante. Sí, Dios te va a llevar a que tú lo testifique porque va a ser tan impactante el milagro de lo que tú estás esperando y le estás pidiendo a Dios en oración que haga en tu vida, que tú lo vas a testificar en el altar. En el altar lo vas a testificar. Sí, tú lo vas a testificar en el altar. Y cuando hablo de que tú lo vas a testificar en el altar, ¿de qué hablo? De tu milagro, de lo que Dios hará con tu casa, de lo que Dios hará con tu vida espiritual. Sí, entiende esto. Esta palabra de profecía se cumplirá en tu vida. Tú dirás, pero es que yo no soy cristiano. Tú dirás, pero es que yo estoy apartado, estoy en el mundo. Es porque Dios te va a levantar. Es porque Dios te va a restaurar. Es porque Dios te sacará de atrás y te pondrá alante. Y es por eso que yo creo que estas cinco profecías Dios la ha puesto en mi espíritu para ti. Porque tú necesitabas escuchar estas palabras de parte de Dios. Tú lo vas a testificar. Gente que te dijeron ya tu matrimonio no llegará a nada. Gente que te dijeron tu familia no se va a levantar. Gente que te dijeron tu negocio no va a prosperar. Gente que te dijeron no te vas a sanar. Aleluya, gloria a Dios. De esa enfermedad tú lo testificarás. Porque el milagro que hará Dios en tu vida. El milagro que hará Dios en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, con tu pareja, con tus hijos. Aleluya. Será algo impresionante. Dios a ti. Aleluya. Te ha amalcado desde el vientre de tu madre. Y todo lo que él dijo de ti se cumplirá. Por lo tanto, esta es la segunda profecía. Tú lo vas a testificar con tu boca. En el momento que yo le dije a mi esposa, aleluya, gloria a Dios. Dios me ha llamado. Yo quiero entregarme a Dios. Ella comenzó a llorar porque tenía tres años esperando esa respuesta. No sé qué tiempo tiene tu familia esperando la respuesta de tu testimonio. No sé qué tiempo tiene tu familia, tus hijos, tus padres. Aleluya. Tus vecinos, tus amigos. Estamos esperando el testimonio que Dios te dice que tú vas a dar. Sí, lo que tú estás viendo hoy bien mal. Mañana vas a testificar de que Dios lo arreglará, lo restaurará. Esta profecía se cumplirá y escríbelo. Son cinco poderosas profecías que se van a cumplir sobre tu vida. Yo tengo fe para profetizarlo y Dios tiene poder para hacerlo. Así que tú tienes que tener la certeza y la fe de creerlo en el nombre de Jesús. Vas a testificar tu milagro. Sí, tú vas a testificar tu milagro. Lo que tú has estado esperando por tanto tiempo, lo que tú le has pedido a Dios que haga en tu vida. Oh, gloria a Dios. Dios lo va a hacer y tú lo vas a testificar en el nombre de Jesús. Tercera profecía que se va a cumplir en tu vida. Escucha bien claro y apúntalo porque se va a cumplir sobre tu casa y sobre tu vida. Escúchame bien. Dios te va a bendecir. Oh, gloria a Dios. Sí, usted no va a quedarse en ruina, no va a quedarse en miseria. No, Dios te abrirá puertas de bendiciones y te bendecirá. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la persona que Dios restaura, que Dios hace milagro en su vida y que Dios levanta para usarlo, ellos serán bendecidos. Dice Deuteronomio 28, versículo 8. Y mi bendición irá contigo donde quiera que tú vayas. Eso lo dice Dios a sus hijos. Yo he sido parte de la gente que Dios ha restaurado y ha bendecido en gran manera. Tengo mi familia restaurada. Hoy soy libre de las drogas. Puedo decir aleluya que tengo la confianza de las personas a invitarme a predicar o adorar. Aleluya. Y es por eso que puedo decir soy una persona bendecida. Dios me ha dado muchas provisiones. Dios ha abierto puertas para yo ser bendecido. Lo que yo te estoy hablando es algo que yo lo estoy viviendo. Es algo que me ha pasado a mí y que yo lo estoy viviendo en el nombre de Jesús de Nazareno. Dios te va a bendecir. Sí, Dios te va a bendecir con la bendición del cielo y prepárate porque lo que Dios te dará no será pequeño. De la manera que Dios te va a bendecir, de la manera que Dios te va a honrar no será pequeño. De la manera que Dios te va a honrar será de una manera tan grande. Escúchame bien que todos los que te rodean quedarán impactados. Porque la Biblia dice aleluya que todo lo que José tocaba era prosperado y se multiplicaba. La Biblia dice que también todo lo que Jacob hacía se multiplicaba y lo que tocaba también. Por ende, todo lo que tú toques, sea negocio, sea familia, sea aleluya, gloria al Señor, puertas que Dios ha abierto. Trabajo donde Dios te ha llevado. Tú serás cabeza. Dios te va a bendecir, te va a hacer prosperar y te hará florecer. Hoy nadie te ve, hoy nadie te mira, pero mañana te van a desear. Van a desear de que tú hables con ellos. Van a desear de que tú estés con ellos. ¿Por qué? Porque la bendición será tan grande que Dios te va a ensanchar. Te va a ensanchar y va a ensanchar tu tienda, tu casa, tu negocio, tu familia. Porque Dios es Dios de bendición. Dios también prueba, pero Dios cuando prueba bendice. Y es que después de esta grande prueba lo que vendrá para ti es una bendición de parte de Dios. Porque yo lo creo así. En mi vida pasó. Y lo que yo te estoy hablando no es andese. Lo que yo te estoy hablando es palabra viva de Dios. Algo que pasó en mi vida. Algo que yo lo estoy viviendo. Oh gloria. Y así te traspaso esta palabra de profecía. Lo que Dios ha hecho en mi vida de restaurarme, de bendecirme. Y de poner un testimonio lindo en mi boca. Así también Dios hará contigo. Prepárate. Prepárate porque no te quedas en ruina. Prepárate. Porque lo que Dios hará contigo será para glorificarse en gran manera. En el nombre de Jesús, de Nazareno. Dios te va a bendecir. Esta es la tercera palabra. Todavía faltan dos. Y la número cinco no te la puedes perder. Cuarta profecía que se cumplirá en tu vida. ¿Sabes qué? Tú vas a aceptar la ordenanza de Dios en tu vida. Sí. Tú la vas a aceptar. Cuando te digo que tú vas a aceptar, tú te preguntarás. ¿Pero cuál es su ordenanza? ¿Qué es lo que yo voy a aceptar? Dios te está inquietando a promover algo. Hacer algo. O a marchar con tu familia. O a tomar una decisión. Sí. Es de Dios. Y Dios la va a aprobar. Escúcheme bien. Y usted se va a reír a calcajada. Porque en momentos Dios ha puesto una inquietud en ti. Y tú has sentido como que no viene de Dios. Pero Dios te confirma. Lo que yo he puesto en tus manos, lo he puesto para que prospere. Lo que yo he puesto en tu corazón, lo he puesto para que tú tomes la decisión sin miedo. Te voy a bendecir, dice Dios. Voy a hacer prosperar la sobra de tus manos. Esa decisión, ese pleito que tú tienes con Dios. De que no quieres coger el llamado. De que no quieres emprender. Mira, si Dios te llamó como pastor, tú serás pastor. Si Dios te llamó como evangelista, tú vas a ser evangelista y Dios te va a vencer. El salmista David dice, luchaste contra mí, me venciste. Porque fue más fuerte tu amor que el mío. Oh, gloria, aleluya. Escuche esto. A donde Dios te envió, tú vas a ir. Y donde Dios te ha llevado, tú también vas a ser la voluntad de Dios. Porque Dios será más fuerte que tú y te vencerá. Pero escúchame bien. Sobre todo Dios lo está haciendo para usarte. Para moverte a otro nivel. Lo que Dios te está instando a hacer. No es para que tú tengas miedo. Escucha estas palabras para alguien que a lo mejor tiene miedo de emprender un negocio. Que a lo mejor tiene miedo de lanzarse como pastor. Pero ya Dios lo llamó y lujó. Que a lo mejor tiene miedo de pedirle una nueva oportunidad a su esposa o a su esposo. Y tiene miedo. No, dale para allá. Dale para allá. Avanza. Dios está contigo. Dios te envía. Y esto se va a cumplir. Y a la persona que tú, aleluya, le implantes el perdón, ella te perdonará. Y lo que tú emprendas, eso se va a dar. Porque si Dios lo aprobó en el cielo, en la tierra también tiene que ser aprobada. Y tú tienes que creer que lo que Dios te ha mandado a hacer, eso va a prosperar. Y tú lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Todavía falta una palabra. Y lo que Dios te va a decir, se va a cumplir. Y tus ojos lo van a ver. ¿Sabes qué? Lo que Dios te está instando a hacer algo. Sobre todo. Prueba a Dios. Ponlo en prueba, Señor. Si esto será así, que pase esto. Si esto va a ser así, que sea como Gedeón. Gedeón no pecó. Probando a Dios. Dios dice, pruébame. ¡Pruébame! Ahora, es lo que dice que no quiere que tú lo tientes. Tú no puedes tentar a Dios. Pero tú puedes probar a Dios. Y Él te va a enseñar el camino correcto. Y te va a aclarar lo que Él quiere que tú hagas en el camino. Esto se va a cumplir en tu vida. En el nombre de Jesús. Escuche bien. Todavía falta una palabra. Y es muy fuerte de parte de Dios. Quinta profecía que se cumplirá en tu vida. ¿Sabes qué? Dios te va a usar de una manera tan grande. Que tú verás como el Señor va a usar tu boca para hablar. Tú verás con tus ojos como el Señor va a usar tus manos. Para que tú pongas tus manos sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus amigos o las personas que Dios te envíe. Y serán sanados. ¿Sabes por qué? Porque Dios te escogió para algo grande. Mire, escucha bien esta palabra. Porque esta palabra de profecía se cumplirá en tu vida. A lo mejor tú estás huyendo al llamado. A lo mejor tú estás huyendo a que el Señor no te envíe donde te tiene que enviar. Pero Dios te dice, se cumplirá en tu vida. Te voy a usar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios te va a usar? ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre. ¿Sabes por qué? Tú vas a ver milagros en la vida. Aleluya. De la persona que tú toques. Porque tú eres alguien malcado. Y por eso el diablo te ataca. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú portas es demasiado grande. ¿Sabes por qué Satanás ha tratado y ha querido detenerte? ¿Sabes por qué? Porque lo que tú portas es mana poder. Lo que tú portas es mana poder. Lo que tú portas es un don muy poderoso. Lo que tú tienes. Así que tú tienes que libertarlo. Tú tienes que darle libertad. A veces Dios te manda a ministrar a una persona y tú no quieres ministrar. Y luego ves como otra persona va y le ministra y tú dices, wow, Dios me mandó a eso. Tú tienes que pedirle al Señor, dame discernimiento. Ayúdame a discernir tu palabra con claridad. Porque a veces nos perdemos en este asunto. Y las profecías no se dan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer a la voz del Espíritu Santo. Tú tienes que obedecer, profetizar con fe, declarar la palabra con fe y vivir lo que profetizas y vivir lo que declaras. Sobre todo tener una vida de oración. Porque Dios te va a usar. ¿Entiende esto? De la manera que Dios te va a usar será en sanidad, liberación. De una manera muy sobrenatural. No sé si a través del canto. No sé si a través de la prédica. O no sé si a través de la palabra de profecía. Como te la estoy dando en esta hora. Se va a cumplir sobre tu vida. Que en las redes sociales verán de la manera tan grande. Y en el mundo entero. Y en la noticia. Y en todos los lados saldrá. Los milagros que Dios hará a través de tus manos. Escuche esto. Escuche esto. Y no diga que usted es muy niño. No diga que usted es muy joven. O no diga que usted es muy ocupado. O muy viejo. El Señor te lo demostró por la palabra. Jeremia era apenas un niño. Y Dios lo escogió. Y lo usó en gran manera. Aleluya. Gloria a Dios. David sentía que era muy joven. Y el Señor lo llamó. Al igual que Salomón. Soy muy joven. Para tomar esa posición. Dios lo llamó. E hizo cosas sorprendentes con él. Aparte de la sabiduría que le dio. Fue un hombre muy. Muy. Muy profundo. En su llamado. Y de la manera que Dios lo usó. Fue demasiado grande. Abraham dijo. Él soy demasiado viejo. Y Dios lo usó de una manera tan grande. De prodigios y milagros. Aleluya. Que fue sorprendente. Y hoy nosotros hablamos de eso. Tu generación hablará de los milagros que Dios hará. A través de tu mano. Tú lo puedes creer. Esto se va a cumplir en tu vida. Lo creas tú o no lo creas. Y llegará un momento donde la gente te identificarán. Y dirán. Tú oraste por mí y me sané. Tú me diste una palabra y me restauró Dios. Tú oraste por mí y yo vi el milagro. Porque Dios lo hará. Tú tan solo no eres una persona de recibir oración o de pedir oración. Dios a ti te va a usar en gran manera. Escuche esto. Sí. Dios te va a usar en gran manera. Así que voy a orar por ti en este momento para que recibas esa unción fresca de parte del Señor. Y estas cinco palabras terminen cumpliéndose y que se cumplan en tu vida y tus ojos la vean en el nombre de Jesús de Nazareno. Pero antes comente. Señor, yo creo que veré tu bendición porque sé que es una profecía que tú has dado a mi vida. Mire, a la persona que usted le comparte estas cinco profecías te lo va a agradecer. Porque estas palabras así como te han impactado también impactarán a otros. Comente. Señor, yo creo fielmente que tú me usarás. Y de la manera que tú me usarás será para restaurar mi casa en oración. Para poner mi mano sobre mis hijos y que sean sanados. Para poner mi mano sobre mis padres y sean sanados. Vámonos, vámonos. En el nombre de Jesús escríbalo. Yo creo, Señor, que tú me vas a usar en sanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, vamos. Comente esta palabra. Active la fe de alguien. Y comente en esta hora. Señor, yo creo fielmente que lo que tú harás en mi vida se cumplirá. Yo creo que cada profecía que tú me has dado se cumplirá. Porque yo te voy a ser fiel hasta que tú vengas. Tú vas a ver con tus ojos todo lo que Dios te dije de parte de Dios. Estas cinco palabras de profecía se cumplirán. Si tú lo puedes creer, te pido que lo compartas. Sí, compártelo en tu Facebook. O compártelo en un grupo de WhatsApp. He recibido testimonios de personas que han sido libertados de la droga, sanados, restaurados a causa de que alguien sin conocerle ha compartido el mensaje en un grupo de la escuela, en un grupo de la universidad o en un grupo familiar. Alguien te lo va a agradecer cuando escuche esta prédica. Cumple tu asignación como miles y miles de personas a diario después de recibir la gloriosa palabra. La comparten en sus redes. De verdad que tú me ayudas a predicar a otra persona como Dios te ha bendecido. Bendecirá otro. No te avergüences del evangelio. Compártelo, compártelo, por favor. Compártelo estas cinco palabras en el nombre de Jesús y que Dios te bendiga de antemano por tú compartir este mensaje que te ha impactado. Señor, escucha mi oración y bendice a esta persona. Voy a orar. Voy a orar presente a tu familia. Le pido a Dios que esa unción fresca repose sobre ti y que te dé nueva fuerza, que te fortalezca y que te levante. Señor, unge, bendice, reguarda y restaura esta persona que cada profecía que yo le he dado se cumpla sobre su vida. Señor, si está apaltado, restáuralo. Si está enfermo, sánale. Y esta será una señal de que Dios te va a usar. En el lugar que tú estás, aunque sean levantados contra ti, Dios te dará la victoria. Esta será una señal. Y tú verás con tus ojos cómo el Señor peleará por ti y cómo el Señor quitará, endechará, levantará a tu favor porque Él te escogió para algo grande. Señor, escucha mi ruego y mi oración. Bendice a esta persona que ha escuchado estas cinco palabras de profecía que se cumplirán en su vida. Escríbelas. Escríbelas en un cuaderno y cada vez que se vaya cumpliendo una, tú la tachas porque esto se cumplirá y no muy tardío. Y yo le pido a Dios que si tú estás enfermo, que te sane, que te liberte, que te restaure, que te limpie, que te ayude a tu ver cada día su gloria y su gracia. Y que te abra puertas de bendición. Y en el nombre de Jesús que se cumplan estas cinco profecías sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazareno, yo lo creo. Amén y amén. Soy tu hermano evangelista, predicador de la palabra y salmista. Un ministerio completo de adoración y de prédica. Poderoso de fuego. Está en Límedina. Aquí está mi número. Señor, si usted quiere invitar el ministerio a Asua, a San Juan, a La Romana, a Boca Chica, Santo Domingo, a Higüey, a Bábaro, donde quiera, nosotros vamos a predicar hasta fuera del país. Ya hemos ido a la República de Haití y tenemos agenda en Honduras, en Argentina, en México y en Estados Unidos. Así que estamos orando a Dios para que esto en el nombre de Jesús se pueda dar y nosotros poder ver la mano de Dios. Dios, aleluya, gloria al Señor, sanando, restaurando y salvando vidas. Así como Él lo hizo conmigo. La Biblia dice, da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Así que compártelo y te espero mañana para que tú puedas recibir el nuevo mensaje. Ya que más de 400 mil personas a diario están escuchando la palabra de Dios y su corazón está siendo anclado al proyecto divino de Dios. Para que puedan recibir cada día la palabra santa del Espíritu de Dios que la pone en mi boca. Como la palabra dice, este evangelio será predicado por testimonio y para testimonio. O sea, lo que yo te estoy diciendo tú lo testificarás y tú lo hablarás. Si tú dirás, mira, Dios me habló y esto se está cumpliendo en mi vida, tú lo puedes decir con certeza. Se van a cumplir sobre tu vida estas cinco profecías. Compártelo en el nombre de Jesús y como hombre de Dios. Aquí está mi número. Si Dios ha tocado tu corazón o tú quieres invitar al ministerio, no tengas miedo. Yo no tengo tarifas, yo no cobro. Yo creo en el poder de la honra. Aquí está mi número. Escríbame o llámeme y tenga paciencia. Si usted quiere bendecir el ministerio, solamente hágalo por aquí a través de mi número. No respondo por otro lado. Así que yo le daré la información para que usted pueda bendecir el ministerio. Usted me llama o me escribe. Barón, quiero invitarlo o Barón, quiero bendecir el ministerio. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mañana te espero. Comparte el mensaje, por favor, ya que lo has escuchado. Y dame un minuto de tu tiempo compartiendo en todas tus redes. Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre. Te espero mañana.